Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno Yo partiré soñando en busca de colores nuevos Y cuando las montañas se caigan de miseria Yo volveré cantando luna de chacarera nueva Y cuando las montañas se caigan de miseria Y cuando las montañas se caigan de miseria No la llenas nunca más Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana La 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 Gracias por ver el video.